Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería Pero que carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fili, nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera En la hija, la hija de puta fue la primera Yeah, yeah That's good Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, que falla el gozo Esta noche ando peligroso, ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Guay al porto, ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto, ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Amo el momento, buena nota, no me responsabilizo cuando me explota Voy pesimota, chumbarme con una gota y si estoy fuera a viña del mar Ya tengo pa' la gaviotas, una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Se monean pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, mi ex de mediche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Hace tiempo le pagué el switch No es que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime qué hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellas cosas Cabron, cuyo, 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 cuyo Cabron, qué es, mira, qué es Jajajaja Jajajaja